Don Carlos Santamaría ¿Cómo lleva la feria? Pues con mucho calor, con mucho calor. ¡Qué raro, qué raro! Dedicándole tiempo para divertirnos con la familia y con los amigos. Muy bien. ¿Cómo definiría un evento como la feria en materia de seguridad? Estos eventos son muy complejos. Solamente tenemos que mirar a la izquierda y derecha, bueno, para ver la cantidad de variables y de factores que bien solos o combinados pueden provocar situaciones de peligro. En cualquier caso, bueno, pues es una responsabilidad de las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, que han hecho su evaluación previa, tienen una gran experiencia y habrán establecido sus planes de contingencia, de evacuación, de coordinación, bueno, pues con Policía Nacional, Municipal, Protección Civil, Bomberos. Creo que son, tienen una gran experiencia, estamos en muy buenas manos. De hecho, así lo podemos ver cada día y solamente, bueno, agradecerles esa labor tan fantástica que hacen, ¿no? Para protegernos cada día que venimos aquí a todos. ¿Y cómo es la actividad del Grupo Control aquí en la feria? Nosotros en la feria estamos llevando, bueno, una serie de servicios para dar soporte, sobre todo complementar a las Fuerzas del Cuerpo de Seguridad del Estado, lo que son los actos masivos, digamos, lo que son conciertos, un poco donde se está trabajando. También se está llevando la seguridad de algunas casetas de las ferias, básicamente para evitar un poco lo que puedan ser altercados, actos incívicos, un poco lo que es control de accesos. Y, bueno, y en cualquier caso lo más importante es siempre ayudar o complementar a la labor de la policía, sobre todo en alguna causa que tenga que haber alguna evacuación masiva y cosas por el estilo. Es un poco donde mejor se puede trabajar con ellos en colaboración. En estos momentos se está llevando a cabo un plan de expansión en toda España. Cuéntenos un poquito en qué consiste. Efectivamente. Hemos elaborado un plan de negocio. Lo que se está haciendo es reforzando la presencia en Andalucía, que ya se tenía, pero de alguna forma queremos aumentar nuestro volumen de negocio. Y ahora se han abierto oficinas en Murcia y en Madrid. La verdad, con gran éxito. En Madrid hemos incorporado ya una plantilla de casi 200 personas con incremento de facturación aproximadamente del 20%. Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos porque con la que está cayendo... Pues ya es muy importante, exactamente, generar empleo todavía hoy en día. Ser una empresa que genera empleo, bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de poder contribuir a esto en Andalucía y en otras provincias. Y todo esto va acompañado también de un cambio de imagen corporativa, algo muy importante en estos dos días. Sí, evidentemente. Bueno, Grupo Control es una empresa ya consolidada en el mercado. Lleva más de 25 años trabajando en la misma. Si recuerdas, o imagino que se recuerda, el antiguo logo, bueno, pues era unos grilletes, unas esposas con un perro. Y de alguna forma queríamos, hace un año y medio se decidió un poco rolar hacia una imagen menos agresiva y un poco más amable. Más centrada en lo que son clientes y servicios. Y bueno, pues hemos hecho una transición, digamos, una primera transición a una especie de óvalo, círculo que de alguna forma es como más agradable a la vista. Y al mismo tiempo lo hemos complementado con un concepto que llamamos seguridad 360, que también lo tenemos sin iconografía, que es un posicionamiento estratégico dentro de lo que es el mercado. Lo que pretendemos es de alguna forma no estar conforme nunca con lo que ofrecemos y estar en constante evolución con una especie de círculo que nunca termina buscando siempre la excelencia. ¿Con qué fin? El único fin es el de obtener la tranquilidad de nuestros clientes, que básicamente es nuestro objetivo, ¿verdad? Y volviendo a la feria un poco, ¿cuáles son los problemas de seguridad que se plantean en un evento como este? Bueno, nosotros ya te digo, tenemos que diferenciar muy bien lo que sería la seguridad privada de lo que es la seguridad pública. Entonces nosotros nos ceñimos un poco a una labor más de control de accesos y poner, en cualquier caso, cuando haya algún problema, ponernos a disposición esas personas de los cuerpos de seguridad del Estado. Básicamente nos centramos ahí. Y por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la seguridad en la feria de Almería a lo largo de los años? Lo que ha habido, ante lo que es el crecimiento, digamos, de todo lo que se está montando aquí diariamente, nos encontramos que lo que se ha ido reforzando todo lo que son servicios, planificando con mayor antelación todo lo que son instalaciones, lo que son también vías de entrada, si te das cuenta, vías de salida. Básicamente lo que se tiene que intentar es evitar todo lo que son peligros desde el punto de vista de instalación y sobre todo tener buenas vías de evacuación, para en caso de tener que actuar, bueno, pues que los órganos y los cuerpos competentes que puedan moverse sin tener obstáculos entre medias, ¿no? Es quizás lo más importante, sobre todo desde el punto de vista de volumen, un poco más en la edad concreta. Y al margen de la feria, en estos días, en los que el ritmo, la vida son tan rápidos, va todo tan en marcha, por ejemplo, ¿ha cambiado por completo la manera suya de trabajar? No, nosotros lo que hacemos es, cuando llegan a esta fecha, vivirla con mucha intensidad, como todos los almerienses. Evidentemente, dentro de lo que es la compañía, hay un aumento de trabajo muy importante, porque son fechas muy concretas, donde se incorporan muchas horas de dedicación de muchas personas que se recogen otros servicios para reforzar incluso otras provincias. Pero básicamente, el directo es lo que tiene. Se escucha bien, se escucha bien la música de la canceta. Y básicamente, bueno, lo que hacemos es complementar eso, montar bien los servicios, tenemos, bueno, pues unos refuerzos, pero también con mucha alegría, abordar ese servicio a personas aquí en Almería y demás. O sea, lo llevamos bastante bien, con trabajo, pero bueno, con alegría. Con alegría, con alegría. Y en el ámbito de la seguridad, la normativa vigente va cambiando a paso agigantado, por ejemplo, ¿cuáles son las últimas novedades que hay? Efectivamente. El sector seguridad tiene que estar constantemente pendiente un poco del entorno en el que nos movemos. De hecho, no hace mucho, un real decreto modificó todo lo que era el plan de armas. Me he quedado el pinganillo. Bueno, se vuelve a poner. Ese no es problema. Se coloca rápidamente. Bueno, este real decreto modificó no hace mucho las posibilidades de que, por ejemplo, los armadores pudieran contratarse en la privada para poner a los barcos en las costas de Somalia, por ejemplo, que no se podía. Interesante. Con respecto a lo que son cuestiones que tienen más que ver seguramente con nuestros televidentes, el día 18 de febrero se publicaron cinco órdenes ministeriales nuevas que, de alguna forma, regulan cuestiones de seguridad que tienen que ver con las empresas, con la formación del personal, con la estructura, comisiones mixtas. Y dentro de las órdenes ministeriales es importante destacar la 316. Esa orden ministerial ha entrado en vigor el 18 de agosto, seis meses después de su publicación. Y, bueno, básicamente está muy ceñida lo que es el sistema de alarma y lo que nos dice es que tiene que haber una serie de fabricantes, de laboratorios, que certifiquen que todos los productos que elaboran los fabricantes se ajustan a unas normativas UNE que están homologadas en toda Europa. ¿Qué es lo importante de esto? De aquí salen cuatro grados, cuatro diferentes grados en instalaciones. Digamos que el primero, como no se conecta a centrales de sector ahora, no nos interesa, el cuarto son para establecimientos militares. Nos quedamos con el 2 y con el 3. El 2 está completamente vinculado a residenciales, empresas, industrias. Y el 3 tiene que ver con los establecimientos que tienen obligación de estar conectados. Llega a ser joyerías, administraciones de lotería, bingos, galerías de arte y demás. Entonces, bueno, pues con estos grados lo que hace es un poco establecer cuáles son las pautas de actuación. Nosotros ahora mismo, bueno, estamos cumpliendo todos estos grados de una manera magnífica. Por ejemplo, ¿cómo le ha afectado el trabajo de Grupo Control todo esto? Digamos que no hemos esperado a agosto. Nosotros ya vamos testeando equipos de primeros de año porque estas órdenes se sabían que iban a publicarse y, bueno, más o menos sabíamos por dónde íbamos. Y hemos estado testeando durante los primeros meses con diferentes fabricantes todos los productos que había. Y ya desde el mes pasado tenemos a disposición de todos los clientes una amplia gama de productos en instalaciones que va, bueno, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, incluyendo la videoverificación. ¿Qué es la importancia de la norma? Básicamente, una de las cuestiones más importantes de los sistemas de alarma es la verificación de la alarma real. ¿Qué significa? Cuando sucede un evento, que podamos confirmar que es un robo real o no, porque la cantidad de falsas alarmas que se producen diariamente es enorme. Entonces, hay cuatro procedimientos de verificación para poder llamar a la policía, que es la verificación visual. Llega un evento, se mira un poco la imagen que hay y en función de que se detecta la verificación de lo que sería por audio, que lo que llega es un archivo de audio que se escucha, hay un ruido, una conversación, posibles cacos, vistas en el lugar. Tenemos la verificación secuencial, que es el salto progresivo de tres dispositivos en una misma instalación en un periodo menor de 30 minutos y lo que sería la verificación presencial que se hace mediante el servicio de acudas. Nosotros tenemos un servicio de acudas, de llaves, para ir a ver un poco las instalaciones a ocurrir qué es lo que ha pasado. Por así decirlo, ahora mismo nosotros tenemos a disposición de otros clientes los cuatro tipos de verificación y todas esas instalaciones que actualmente tenemos en vigor cumplen perfectamente con la reglamentación que actualmente está vigente aquí en España. Pues señor Santa María, muchísimas gracias por velar de la seguridad de todos los almerienses y a partir de ahora con ese plan de expansión de todos los españoles porque la verdad que sin seguridad no se puede hacer nada. Le agradecemos mucho la presencia en esta entrevista de la Almería Televisión y cuando quiera está a su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por venir. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.